Cuando yo tenía 6 o 7 años, corría por un bosque, hoy tengo casi 50, todavía me acuerdo de ese día, me acuerdo de esa tarde, porque me pasó algo que, por lo menos ahora, no recuerdo que me haya vuelto a pasar nunca más. Entonces, yo corría en un bosque de pinos, el sol arriba, en el medio del cielo, había calor, era verano, el aroma pino, el viento, y de pronto yo empecé a observar la nuca mía y a ver el cuerpo mío de niño corriendo. Y cada vez lo empecé a ver más de arriba y empecé a ver el cuerpo más pequeño, como si el punto de observación estaría más arriba y yo observara de manera panorámica una buena parte del bosque y mi cuerpo abajo corriendo, y yo desde arriba viendo la espalda, la nuca, la cabeza. Pronto, es como que bajé y conecté. Alguno dirá, pero si usted sigue la creencia de baita, usted ni bajó ni subió, no hay usted. Ok, yo estoy hablando de, entiendo que es así, pero estoy hablando de lo que yo experimente, de lo que yo, de lo que yo este personaje experimento. Pasaron 43, 44 años, no lo sé exactamente, pero esto fue en los años 70, 76, 77, 78 quizás, no lo recuerdo. No tengo forma de acordarme de eso, pero sí esto fue significativo. Esto fue muy significativo para mí. En ese momento no lo entendí, fue algo raro, extraño. Pero en ese momento uno no tenía un marco de referencia para entender por qué pasó lo que pasó. Más bien, si eso se hubiera seguido repitiendo, yo hubiera sentido que es algo natural y normal, no me hubiera cuestionado nada. Ahora, como el pasado, las imágenes las resignificamos todo el tiempo. Pasaron los años y cuando ahora resignifico eso, me digo lo siguiente. Cuando esa conciencia desde arriba observó una buena parte del bosque y el niño corriendo abajo, uno era el todo. Uno no se restringía solo a un cuerpo físico que corre, y que siente el viento y que siente el perfume de los pinos y el canto de los pájaros y el sol, sino que uno es el todo. Hoy lo veo así, esa experiencia, hoy le doy este significado. Yo vi ahí el todo. O mi conciencia percibió eso. No sé tampoco qué palabras utilizar como para explicar la experiencia. Cuando bajó esa conciencia, esa presencia mía y entró de vuelta en el cuerpo, yo me sentí identificado con mi cuerpo, me sentí feliz, eso lo recuerdo. Pero ahora que lo veo, digo, entré de vuelta en el cuerpo o volví a experimentar el cuerpo físico y me volví a limitar en un cuerpo físico, volví a generar todos estos apegos. No, este es mi cuerpo, mi mente, esta es mi historia, yo estoy corriendo por el bosque, soy feliz. Y no sé por qué pienso que eso me pasó porque en ese momento era plenamente feliz simplemente experimentando la vida y sin ningún tipo de análisis. Tendría 6, 7, 8 años. Yo nací en el 71, esto pasó 76, 77, 78. No creo que más de 7, 8 años. En el, digamos, entre 6 y 8 años. Entonces experimente eso. Experimente eso y sufrimiento se da cuando uno se identifica, cuando uno se apega. Si hoy yo quisiera volver a fluir como en ese momento de niño en el bosque, todo el bagaje mental, todo el aprendizaje, yo creo que me haría muy difícil. O lo podría hacer por un corto tiempo, luego vendrían los problemas a la mente y se me genera el apego. Y quizás si hoy me pasara una experiencia tan significativa como esa, de pronto hoy me permito correr 15 minutos por un bosque, no hay nadie, lejos del mundo, de la sociedad, simplemente en el bosque con los pájaros, en una circunstancia parecida, al cabo de los 15, 20 minutos vendrían a la mente los pensamientos, bueno, la hora se está haciendo de noche, mi mujer, necesito mandarle un mensaje, necesito hacer esto, lo otro, necesito, necesito, yo necesito, yo necesito. Pero es que si antes no lo necesitaba y era feliz y no hacía ningún análisis de la experiencia, hoy lo vería como una experiencia sobrenatural, lo vería como alguna señal, de hecho no hace falta que vuelva a pasar, basta con lo que pasó en la niñez para resignificarlo y traerlo al momento presente y simplemente es una señal respecto a este apego, nos apegamos al cuerpo, a la mente, a la historia, empiezan los problemas, nos soltamos, vivimos el momento, no analizamos como cuando era un niño, no intentamos racionalizar todo, simplemente fluimos como cuando yo era un niño y nos desconectamos del apego hacia el cuerpo físico y somos la presencia y somos el bosque, somos el cielo, el sol, los pájaros, el sonido, el viento, el canto y es el niño que va abajo corriendo. Simplemente esto, simplemente esto quería decir.